Ahorita vamos a hacer una rutina de bíceps, vamos a empezar con alternado con mancuerna y de ahí vamos a continuar con press martillo y seguimos con curve con barra zeta de pie. Esto lo vamos a hacer de 3 series de 15 repeticiones para darle más volumen a nuestro músculo del bíceps y darle un poquito de calidad también. Gracias. Vamos a continuar ahorita con press martillo. Vamos a hacer igual 3 series de 15 repeticiones para darle más calidad a nuestra parte frontal del bíceps, darle división y que se vea con más calidad, más estética. Gracias. 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 Gracias.